Para el programa de hoy tenemos un buen contenido preparado para todos ustedes. Comenzaremos hablando de entretenimiento con información de Star Wars y su nuevo metraje, el cual impuso un nuevo récord en cuanto a la preventa de boletos. Vamos a ver. Quienes creen que las películas de superhéroes le han callado la boca a los fanáticos de Star Wars están por recibir una sorpresa. The Hollywood Reporter dio a conocer que Star Wars The Rise of Skywalker vendió 45% más de boletos anticipados que Avengers Endgame en la primera hora en las que las entradas del episodio 9 estuvieron disponibles en el servicio de venta online Atom Ticket. Y pasamos ahora con novedades referentes a Disney+, ya que la plataforma por streaming de la compañía del ratón aseguró que los usuarios podrán conservar el contenido que descarga. Y Dove Cameron es estrella de la factoría Disney, pero no una más. En su corta vida ha vencido a la depresión, ha aceptado la ansiedad como parte de ella misma y a sus 23 años protagoniza Los Descendientes 3, película que suena a despedida del gigante cinematográfico. Y en más notas les comparto que Apple es una novata en el streaming, pero para su estreno en la televisión no ha recurrido a primerizos. Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell son las estrellas de la serie The Morning Show, la gran apuesta para el lanzamiento de Apple TV+. Y pasamos ahora a dar un vistazo por las redes sociales de los artistas. Primero vemos una publicación de Vin Diesel donde anuncia que la rapera Cardi B también se estará sumando al reparto de la nueva entrega de Rápido y Furioso, uniéndose a Don Omar y Ozuna como los artistas musicales que estarán en dicho metraje. Y por otra parte el cantante venezolano chino Miranda publicó un post en Instagram donde canta un fragmento de uno de sus nuevos temas musicales. En el escrito alega que es uno de sus favoritos. Veamos. Una de mis canciones favoritas de mi nuevo álbum, cariño mío. Ya el video está listo, así que si me dejan muchos comentarios entonces los lanzamos. Dice así. No le importa nada, comparte sus besos, ya no creen esos que le hablan de amor. Ay si tú la vieras, que no rompe un plato, si le da buen trato, hasta rompe dos. Bien y para finalizar este repaso vamos a ver el video con el cual el colombiano Sebastián Yatra anuncia su próximo tema musical, el cual contará con la colaboración del ex dúo de música urbana Ñejo y Dálmata. Una actriz llama a uno de sus sacerdotes jesuitas para que intenten terminar con la posesión demoníaca de su hija de 12 años. Esto nos cuenta la sinopsis de la primera película de El Exorcista. Veamos. Y tres estudiantes de cine se pierden en un bosque habitado por una bruja durante su investigación de la leyenda. Ello en la película El Proyecto de las Brujas de Blair. Vamos a ver ese tráiler. Y continuando con las recomendaciones para que puedan disfrutar de una película de terror en Halloween. Ahora les hablaré de la sinopsis de la película Babadook. Esta relata la historia de una viuda con problemas que descubre que su hijo está diciendo la verdad acerca de un monstruo que entró a su casa a través de las páginas de un libro infantil. Veamos. En el piso. Si no se trata de una palabra o no se trata de un libro, no se puede retirar de la babadook. 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 He wants to scare you first. Then you'll see him. Y a principios de los años 70, Ed y Lorraine Warren, investigadores de fenómenos paranormales, se enfrentan a una entidad demoníaca al intentar ayudar a una familia que está siendo aterrorizada por una presencia oscura en su aislada granja. Basados en la historia de estas dos personas, surge la película El Conjuro y la cual daría pie al inicio de una saga cinematográfica inspirada en sus dos historias. Vamos a ver el siguiente tráiler. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.